¿Podemos hablar de resonancia magnética nuclear cuando hablamos solo del proceso físico? Sí, y es correcto. Ahí viene en el pulso una onda de radio, radiofrecuencia, dentro de un imán. Eso llega a un átomo, normalmente una molécula de hidrógeno, que es lo que hay más en nuestro cuerpo. Y después de un tiempo, esa onda de radio, el cuerpo la emite. Porque cuando la absorbe, decimos que se excita, cuando emite la onda de radio, hablamos de relajación. Por eso, en resonancia magnética, los términos médicos que utilizamos con frecuencia, los términos que utilizamos en los manuales son excitación, cuando llega la onda de radiofrecuencia, y relajación, cuando se emite la onda de radiofrecuencia, que es lo que nosotros detectamos. Básicamente, un equipo de resonancia magnética es un imán gigantesco. Cuando digo gigantesco, es un imán en el que caemos todos dentro, que tiene entre 2 y 4 toneladas de cobre liado alrededor. Eso genera unas fuentes corrientes magnéticas que utilizamos para polarizar y despolarizar todos los protones que hay en nuestro cuerpo dentro de las moléculas hidrógenas. A su vez lleva unos equipos de radio muy grandes, que con los protones polarizados le aplicamos unos pulsos de radiofrecuencia, y pasado un tiempo, escucháis aquello de tiempo de eco y tiempo de resonancia, porque lo tenéis en vuestros apuntes, pasado un tiempo esperamos y obtenemos una señal de radio, modificada por nuestro cuerpo. Y eso es lo que convertimos en imagen, ¿vale? Por eso la resonancia magnética nuclear es un fenómeno físico, pero lo que nosotros tenemos es imagen por resonancia magnética, una derivada de ese proceso físico. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética nuclear como proceso físico tiene dos aplicaciones médicas. Esta que hemos dicho que es la imagen por resonancia magnética, y que la que hablábamos hace tres diapositivas que era la resonancia magnética espectroscopía. Que por un proceso parecido, en vez de obtener una imagen del interior de nuestro cuerpo de manera no invasiva, lo que obtenemos es una cuantificación de los metabolismo que hay en nuestro cuerpo, ¿vale? Y eso no lo podemos entender, entonces no lo podemos entender. Digamos que estos son las líneas comando base cuando programamos una secuencia de resonancia magnética, lo he puesto solo de ejemplo, no vamos a entender que esto ni vamos a incidir mucho. Pero básicamente lo que hacemos son pulsos de radiofrecuencia, que hay uno en amarillo y otro en rojo, ¿por qué? Porque para excitar nuestro cuerpo no damos solo pulsos, lo que damos es diferentes pulsos, como cuando nos hablamos y nos comunicamos, no decimos solo una palabra, E. Alguien le dice E y le dice ¿este qué quiere? ¿Quiere llamarme? ¿Quiere insultarme? ¿Quiere felicitarme? ¿Llamar mi atención? ¿Que me vaya? ¿Saludarme? No lo sabe. Necesitamos varios pulsos de radiofrecuencia para excitar a los protones de una manera o de otra, ¿por qué? Porque si tengo muchas secuencias, como vimos antes, necesito muchas maneras diferentes de excitar a los protones de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente excitamos a los protones durante un tiempo, y eso le llamo tiempo de eco. Y hemos dicho que lo que nosotros hacemos es recoger una información que esas protones emiten, y para eso espero un tiempo. ¿Por qué? Porque si yo hablo a vosotros, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando tengo a los alumnos de cuarto y de sexta día en el despacho conmigo. No me denunciéis por esto. ¿Me vais a denunciar? ¿Lo prometéis? No. Dice, si yo tengo a dos de vosotros, a ti y a ti, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú? Si te pego a ti y a ti a la vez, y os pregunto, 15 segundos después si os duele, probablemente los dos me digáis que me duele en una escala visual-logica 8 sobre 10. Bueno, yo soy bastante flujo, 5 sobre 10, ¿vale? Si espero 20 minutos después, probablemente a ti, que tienes pinta de ser como yo bastante ordenen, te siga doliendo 4 sobre 10. Y tú, que probablemente seas más fuerte, te duela 1 sobre 10. Eso no explica por qué tenemos que esperar. Porque no todos los protones se excitan de una manera igual, no todo les duele igual cuando los excitamos. Y cuando espera un tiempo, los protones tardan más o menos en relajarse. Pueden estar excitados durante más tiempo, acumulan más la energía. Y así es como diferenciamos unos tejidos de otros en resonancia magnética. Luego aplicamos a eso un código de colores. El negro es que el tiempo de resonancia es muy corto, es decir, enseguida pierden la señal y el blanco muy largo. Y por eso la grasa y el agua son T1 y T2 blanco, T1 y T2 negro y en base a eso viene. ¿Vale? Por ejemplo, el T1, que algo sea más hiperintenso, más blanco, quiere decir que tiene un tiempo de resonancia muy largo. De ahí viene, durante cuánto tiempo se permanecen las cosas excitadas. ¿Vale? No hay que saberse lo mismo, hay que entenderlo someramente. Y en función de, yo puedo entonces excitar de muchas maneras diferentes a los protones, puedo emitir muchas ondas de radio diferentes con muchos pulsos de radio de frecuencia. A veces muy complicado, muy complicado, se llaman tres de eco y pegamos un montón. Yo tengo diferentes, este cuadro en base, tiempo de resonancia y tiempo de eco. Cuando el tiempo de eco y el tiempo de resonancia son cortos, hablamos de secuencias potenciadas en T1. Cuando los dos son largos, hablamos de secuencias potenciadas en T2. Y cuando el tiempo de resonancia es largo, el tiempo de eco corto, hablamos de densidad protónica, que probablemente no suele de nada. Todos son a la T1 y T2, aunque no lo hayamos entendido muy bien, pero DPE es la hermana pobre que nadie hace mucho caso. Es verdad que se utiliza menos, pero también es importante. A esto le llamamos ponderaciones, que son los tres grandes grupos, las tres grandes maneras de obtener la información en el cuerpo correspondiente. Y no os preocupéis que no vamos a profundizar mucho más en esta parte de la T2. ¿Por qué esto es importante? Porque esto, el T3 y el T, que sea corto o largo, corto o largo, y utilizo corto o largo si no en punto de corte, porque no tenemos exactamente, estos son milisegundos, es decir, 5 mil milisegundos, 5 segundos, 80 milisegundos, 0.08 segundos, muy poco tiempo. No tenemos un puerto de corte exactamente para definir qué T3 es corto o largo. Y cuando estás en un hospital y cambias un poquito, y aquí en vez de 20, esto es una densidad protónica, esto es un T2, en medio puedes tener cosas que son intermedias, que no están muy claras si son densidad protónica o T2. Y eso nos pasa. Depende de cómo manejes tú tu resonancia. ¿Vale? Es decir, este cuadro de aquí se aplica en esto. Esto es un T1, esto es un T2, esto es una densidad protónica, y esto es lo que sucede cuando este es largo y este es corto, que es una imagen que es una mierda que no utilizamos en la práctica. ¿Vale? Ya hemos hecho un resumen más corto jamás hecho sobre la física de la resonancia magnética, para que tengamos una mínima idea. Y ahora vamos a gastar un poquito de tiempo. En iBlac, a mí me gusta normalmente hablar, pero espero que si no, tengo miedo de que no hablan micrófono, estas cosas de la idea. Vamos a hablar un poquito de lo que es la imagen funcional. Una imagen bot. Cómo la adquirimos, y lo que es realmente más importante, y esto para qué nos sirve, el hospital o el hospital. Lo primero, cuando uno crea una técnica de imágenes, ¿para qué sirve esto? ¿para qué sirve? Es decir, ¿por qué era necesario? ¿Había de verdad una necesidad? Como ya hemos hablado, durante un tiempo relevante, tuvimos un parón en investigación biomédica. Es decir, no teníamos claro cómo investigar la función del sistema nervioso central sin abrirlo. Y mirarlo. Porque uno sabe bastante bien cómo funciona el hígado, con una buena analítica, incluso le podemos tomar una biopsia, o el riñón con una buena analítica, o incluso le podemos tomar una biopsia, o el páncreas con una buena analítica, o incluso le podemos tomar una biopsia. En el sistema nervioso central, normalmente obtenemos información directa de subvencionamiento mediante la entrevista con el paciente, ¿a usted qué le pasa? ¿O a usted qué le deja de pasar? Pero desde el punto de vista fisiopatológico, el neurotransmisor, el impulso eléctrico, tenemos el electroencefalograma de superficie, invasivo, que no tiene información parcial, pero en la parte bioquímica, por ejemplo, no podemos obtener información en vivo. Teníamos técnicas invasivas, la electrocorticografía, que consiste en coger y arreglar a una persona el diplo y ponerlo en el córtex, los cuales, como comprendería, son molestos. Este es de guada, que consistía en meter un balón en las carótidas y cerrar una de las dos paredes y de ver cómo alteraba eso el funcionamiento cerebral. Todo relativamente molesto, relativamente peligroso, y que no siempre daba la información que quería. Luego teníamos, si tenéis el sobota, el cubier, el latateo, cualquiera de las de anatomía en vuestras casas, en todos viene un área funcional y dibujado, la área de broca famosa, por ejemplo, el área 41, el área 43, el broca, el níquel, el área motora superioritaria, el área motora primaria, etc. Todo eso se basa en sujetos individuales, en sujetos ideales, pero que no se corresponden a ninguno de nosotros. La anatomía cortical cerebral es diferente en cada sujeto y además diferente hemisferio contra hemisferio. No cada sujeto es único. Cada hemisferio cerebral es único. De una manera que la información concreta que ya tenemos en un libro, tú puedes ver el sobota al lado, va un señor, le hace una cronatomía, le saca la calota, pero el señor me dice, coño, hablo muy mal, no os molestéis, si digo mucho hasta aquí. La anatomía que tengo en el libro, la anatomía que os voy a explicar, ¿dónde dabais anatomía? ¿En este aula o en alguna de las bicicletas? Bueno, aquí está. La anatomía que os he explicado, a Miguel Guirá o quien fuera, o Olga Roda, quien sea, no es la de ningún sujeto. Eso es mentira. Es una idealización. Es tan mentira como hasta el siglo XIX decíamos que los hombres teníamos una costilla de menos y estaba en los manuales de medición. Es una generalización total que aquí está por narices en el área de bloca. No, no, el área de bloca cada pala tiene donde la pierda. Cierto que suele hacer una agrupación anatómica en dos centímetros para arriba, dos centímetros para abajo, pero no todo el mundo tiene una pars orbitalis del giro frontal inferior. Hay gente que tiene dos giros ahí y hay gente que no tiene ninguno y hay gente que en vez de tener tres giros en el operculo tiene dos o cuatro. Y eso sucede. Luego necesitábamos una técnica preferiblemente no invasiva que nos permitiese definir en sujetos concretos qué áreas cerebrales llevaban a cabo determinadas funciones. Y digo determinadas porque no todas son medibles. De hecho nosotros en el estudio web somos muy burdos. Estudiamos algo de sensibilidad visual, lenguaje y lo demás ya dentro de un poco de la magia en el estudio. ¿Vale? La imagen estructural nos daba ideas sobre la anatomía concreta de un sujeto. Es decir, nos decía oiga, esto de los libros de anatomía esto que nos dice el Sogota en la target yo pues si no es fiable porque resulta que tengo dos cerebros aquí en dos escáner y no me corresponden los surcos. Luego, si no me corresponden los surcos ¿cómo voy a saber dónde hace quién qué con la cabeza? No me puedo fiar. Al principio se utilizaban fundamentalmente técnicas de perfusión el perfo un cambio brutal el problema es que con el PET y con otras técnicas de imagen no podemos estudiar funciones concretas precisas. El PET nos dice si la actividad cortical es fuerte o grande pero no podemos estudiar una función concreta. No podemos definir por ejemplo algo tan útil como si una persona que utiliza dos idiomas de manera materna si una persona es bilingüe en alemán y francés si cuando idea palabra y genera palabra se activan zonas corticales diferentes. Eso con el PET por ejemplo no es posible. Hacía algo que fuera función dependiente. ¿Y cómo se inicia la imagen BOL? Pues la imagen BOL los principios físicos en la resonancia magnética casi pasa como en toda la física teórica. Hay un señor con un lápiz y un papel en su casa que es físico teórico que predice una cosa y luego tardamos 30 o 40 años en convertirla. Esto empezó en el año 90 y hasta de largo los 2000 no se empezó a generalizar y hasta de largo el 2000 no se empezó de verdad a aposentar en los hospitales y en el centro de mitigación diciendo esto es muy útil. Y tardó 30 años de verdad en decir hostia esto sirve. Y a día de hoy aún así hay muchos hospitales que todavía no hacen esto. Eso en los 5 próximos 10 años se va a acabar pero ahora ha tardado unos 40 años en generalizarse. No está mal. Cuando hablamos de imagen funcional cuando veis en un paper en PASMED imagen funcional de resonancia magnética casi siempre se van a referir a FMRI Functional Magnetic Resonant Image o imagen por resonancia magnética funcional y casi siempre se van a referir a un tipo de imagen funcional que se llama imagen VOLT que es el acrónimo en inglés de dependiente del nivel de oxígeno en sangre. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Pues llegaron hasta aquí en una investigación entre unos japoneses de Olaway y de Likou que era francés y que se dieron en cuenta que cuando hacían resonancia magnética metían a un tipo de resonancia magnética hicieron el experimento tan burdo como poner una gafilla de oxígeno y vararle la CO2. Hicieron en cuenta que la señal de los vasos cerebrales en función de la CO2 cuando le metían oxígeno al 100% la señal de los vasos cerebrales cambió. Resulta que la resonancia magnética es capaz de definir de estudiar de una manera indirecta cuánto oxígeno hay dentro de los vasos. No es exactamente así pero para eso viene la ciencia para explicarlo. ¿Y por qué? Ya vamos a estudiar un poquito de fisiología a mí me interesa mucho la fisiología porque creo que cuando uno se aprende y estudia los procesos fisiopatológicos lo demás viene al rodar. Y además cuando lo entiendes casi siempre son una secuencia lógica de los aconsejimientos. En condiciones normales la concentración de oxígeno disminuye desde la arteriola hasta la vénula. Yo tengo una arteria tengo una vénula arteriola vénula y en medio el lecho capilar aquí hay más oxígeno en sangre y aquí menos. ¿Por qué? Porque hay un intercambio baseoso sacamos oxígeno devolvemos CO2 al torrente de sangre. ¿De acuerdo? Nosotros si medimos aproximadamente la presión parcial de oxígeno es del 98% en la arteria del 75% en la vena y en el cerebro en el paréntesis en el 60%. ¿Vale? Eso es lo fisiológico. Lo que pasa en cualquiera de nosotros ahora mismo es que se esté durmiendo la siesta en la casa que probablemente tenga un poco más noche. Algunos se están durmiendo la siesta en la casa. ¿De acuerdo? Pero volviendo a los experimentos aquellos del italiano en final del 19 asumieron que cuando aumentamos la actividad cerebral y aumentar la actividad cerebral es que os haga una pregunta concreta que os haga pensar palabras que os haga un recuerdo definido que cambie de una imagen en negro a enseñaros algún tipo de imagen o que os haga hacer un movimiento o que os estimule sensitivamente en todas esas tareas hay una parte del cerebro que se activa de manera concreta. Pues resulta que cuando eso pasa el cerebro quiere más oxígeno. El cerebro es muy ávido de oxígeno. Si en cualquiera de nosotros estamos aquí casi todos los que estamos aquí estamos entre 55 y 80 kilos. Pues los dos más grandes que están allí pesan en torno a 80 kilos y las niñas que estén entre 50 y 55. Bueno, pues en todo de cada uno de nosotros nuestro cerebro pesa entre 1.8 y 2 kilos. Dice, bueno, no es tanto, es 1 por 30, 1 por 40. Ya, Pues el 1 por 40 se lleva un cuarto de la sangre que sale del corazón. Un cuarto, un 25%. Es decir, está infinitamente más vascularizado que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad brutal de dos cosas, oxígeno y glucosa. Y además tiene un problema, solo come oxígeno y solo come glucosa. No trabaja en condiciones de anaerobias y no es capaz de almacenar su energía. no para de producir ATV a través de oxígeno y glucosa, ni tiene lípidos, ni tiene depósitos glicídicos dentro de las neuronas, por lo cual solo quiere comer. Todo el rato. Y cuenta mucho. Y cuando hace una tarea concreta, porque el resto del tiempo no es que esté apagado, sino que no sabemos muy bien lo que hace, pero cuando hace una tarea completa quiere aún más. Y eso es lo que pasa. Llega más sangre, difunde más paréntima y utiliza más oxígeno a la aldebrana. Pero el problema es que el cerebro es tan ansioso que cuando ejecutamos una tarea completa, a lo mejor necesita entre un 5 y un 10% más de oxígeno, pero la respuesta no es aumentar un 5 o 10% el volumen de sanguidad cerebral. No, no. Lo duplica casi. Llega muchísimo más sangre y muchísimo más oxígeno para que haya de sobra. Esto es relevante ¿por qué? Porque quiere decir que el flujo aumentó mucho más de las necesidades y esto va a tener ahora su currelato cuando expliquemos un poquito la física social. Esto es fisiopatología todavía no hemos hablado de resonancia magnética de ninguna. ¿Vale? Básicamente al cerebro llega mucho oxígeno, cuando ejecutamos una tarea quiere más y en vez de llegar lo que tiene que llegar llega por 10. Como si ahora tenemos hambre nos pedimos un globo y en vez de pedir piérnosnos para 15 que estamos aquí pedimos piérnosnos para 50. Ese es el precio. ¿Vale? Pero vale, ¿y esto cómo lo podemos ejecutar en resonancia magnética? ¿Esto para qué nos sirve? Pues aquí volvemos al inicio. ¿Qué era la resonancia? Un imán. ¿Tenemos algo en nuestro organismo que altere mucho, mucho, mucho los campos magnéticos? Y dice, sí, tenemos hierro. ¿Y dónde tenemos el hierro? En el grupo Egon de los hematías. ¿Os acordáis la hemoglobina, esa cosilla que estaba dentro de la hematía? Muy importante. Que además la hemoglobina está directamente en la noción del oxígeno. Pues resulta que eso es lo que medimos realmente y en una resonancia no veo el oxígeno. Y en una resonancia magnética funcional de este vivo con imagen Vol tampoco mido el flujo de salida cerebral. En verdad lo que veo son cambios magnéticos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina oxigenada y la deoxi-hemoglobina en función que sea F2+, o F3+, ¿vale? Cerroso o férrico distorsiona el campo magnético de una manera diferente. No es lo mismo hierro cerroso que hierro férrico. Y nos aprovechamos de esa propiedad. Eso es lo que realmente medimos en la resonancia magnética funcional. Ni estamos midiendo el oxígeno, ni estamos midiendo el flujo de salida cerebral, ni estamos midiendo la función neuronal, ni estamos midiendo los neutros visuales. No estamos midiendo nada de eso. La resonancia magnética no mide nada de eso. Puede medirlo en otros contextos, pero aquí no mide de eso. Simple y llanamente dice aquí hay más ferroso, aquí hay menos férrico. Cuando ejecuta una tarea se modifica el cambio magnético. Cuando vuelve a reposo vuelve a su estado magnético habitual esa zona del externo. Y eso es lo que medimos. El segón O'Gamboa lo que hizo fue desarrollar secuencias muy rápidas que escanean el cerebro en aproximadamente dos segundos de manera que a lo largo del tiempo podemos medir esos cambios en la intensidad de señal, esos cambios en el magnético. ¿De acuerdo? Y eso como lo vemos en la resonancia magnética pues estas son las curvas. Esta es una curva idealizada de sumar el powerpoint. Básicamente si esto es un eje de modificación de la intensidad de señal en porcentaje, es decir, si yo tengo aquí unidad de intensidad de señal de tanto color negro los cambios son muy sutiles. Los cambios en la resonancia magnética funcional son del 2, 3, 4% de intensidad de señal. Eso los hace invisibles a los humanos. Es un cambio en la escala de gris cuando yo lo represento tan sutil que el ojo humano no lo ve. Me hace falta un ordenador me traigo una herramienta de postproceso para que me lo cuantifique. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Pues metemos al señor en una resonancia magnética le proponemos un estímulo. Al principio viene una mínima caída que no somos capaces de medir en equipos normales que nos dice que en los primeros segundos, segundo y medio tira de oxígeno y todavía no la vaso reactividad no ha actuado. Y de repente el oxígeno cae un poquito en sangre pero en cuanto el resto del sistema vascular se entera oye, oye está moviendo la mano derecha corte frontal para central izquierdo hay mucha sangre llega por 10 y de repente hay mucho más hemoglobina oxigenada y cambia la serie. Eso está así durante un tiempo y cuando cesamos el estímulo es decir dejamos el brazo caer y ya no estamos moviendo la musculatura del brazo de la mano y de los dedos deja de llegar tanta sangre y cae la sangre y luego hay un proceso de infractivación pues tíbulo digamos algo parecido al periodo refractario del miocán no es lo mismo porque en el cerebro no tenemos periodo refractario puede hacerlo una y otra vez el cerebro no se cansa se cansa la mano pero el cerebro es prácticamente inagotado aquí estoy yo voy a estar hablando de ahora esto es lo que me he estado comentando esto se desarrolla entre el 95 y el 2000 darse cuenta de que primero hay un desceso transitorio que es la pequeña caída que es lo que hemos explicado primero tira un poquito de oxígeno en cuanto se entera que está tirando más oxígeno a la cuenta llega sangre de sobra y sigue ¿vale? la amplitud es pequeña en 1 o 2% del cambio de intensidad de señal y en global en realidad no cambia tanto la FIO2 pero suficiente como para que se modifiquen los cambios magnéticos ¿de acuerdo? primero tenemos la fase que hemos dicho la caída inicial luego la fase hiperóxica donde llega más oxígeno del pedido de viena ¿de acuerdo? a esto es lo que vemos en resonancia magnética y ahí es cuando estamos procesando la orden decimos ahí está activándose esa área del pedido ahí hay activación luego hay un periodo de meseta en el cual llega llega más sangre de una manera más o menos mantenida ¿de acuerdo? nos hacen falta varios segundos para llegar a la meseta entre 5 y 10 luego tenemos la respuesta sostenida que es lo que en realidad nos sirve si yo voy a comparar intensidades de señal aquí arriba y su intensidad de señal aquí abajo el conjunto de intensidades de señal en este periodo de tiempo es lo que nos va a servir eso también tiene algunos problemas ¿por qué? porque como se me superponen áreas del cerebro que están siempre activadas por ejemplo la red atencional de reposo y otra área de FODMOD Network áreas que están siempre activas a veces nos cuesta un poco más directo ¿vale? y luego cuando se libera cuando cae tengo una curva poscaída ¿vale? esto cuando lo estimula muy corto no se ve bien no llega a haber una infrarrespuesta no llega a haber una compensación pero esto médicamente no nos hace falta mucho y esto en realidad es lo que vemos tengo cuando tengo un estímulo tengo una sobrellegada de oxymoglobina y como también estoy utilizando más oxígeno también un aumento relativo de la de oxymoglobina pero si comparo los dos las relaciones que hay uno y otro proporcionalmente hay mucho más aumento de oxymoglobina ¿vale? llega mucho y eso si esto modifica la intensidad de la señal de una manera y esto de otra al final obviamente favorece mayoritariamente a las cambios de la intensidad de señal secundario al aumento de oxymoglobina ¿vale? pues llegó el momento de sumar todo esto teníamos unos conocimientos teníamos una técnica teníamos unos procesos fisiopatológicos y esto como para qué lo utilizamos esto para que sí pues ya sabíamos que había que ante una activación cerebral desde el final de siglo XIX aumentado el flujo de sangina cerebral es decir el volumen de sangre por 100 gramos de tejido y por unidad de tiempo eso del flujo de sangina cerebral sabemos que podemos detectar de manera indirecta esos cambios del flujo de sangina cerebral no a través de la sangre en sí sino a través del volumen de sangre ¿y cuál es la tercera parte? ¿y esto cómo lo uso? pues me hacen falta técnicas procesos experimentos en las cuales podamos activar selectivamente una zona del corte cerebral ya tengo la herramienta que puedo medirlo y dice pero ahora ¿cómo consigo eso con un sujeto cerebral? ¿vale? pues hubo que diseñar experimentos ¿cómo se llama esos experimentos en la práctica clínica? paradigmas pero bueno clínicamente son experimentos ¿y qué buscamos? buscamos normalmente la activación cerebral eso durante muchos años el que está debajo ante una activación concreta era la madre del cordero era el más importante era esto que hemos dicho piensa en palabras piensa en palabras en un idioma en otro le poníamos fotos de recuerdo decíamos que hiciera ejercicios mentales o le rascábamos la mano o le pinchábamos en el pie o le dijéramos que moviera un grupo muscular u otro ¿vale? eso es lo que se llama resonancia magnética por paradigmas cada una de esas tareas concretas es un paradigma y lo más habitual no es la única manera pero la manera más habitual era alternar tiempos de rocoso con tiempos de activación y comparábamos las activaciones en un lado y en otro ¿vale? eso nos parecía muy útil y así pudimos comprobar que gran parte del conocimiento que teníamos de neuroanatomía funcional era cierto y se añadieron muchas tareas que no sabíamos que se hacían por ejemplo que el área motora suplementaria que está al lado de la línea media hace de todo menos que el área motora que aunque el bloque y el vermin que estén aquí aquí uno frontal opercular y otro temporal superior resulta que el giro temporal medio y un área con activaciones con una redundancia absoluta en la generación del lenguaje que en los libros clásicos de lingüística no estaban aprendimos muchas cosas pero hay un grupo un grupo de tipos muy listos en el Reino Unido que decidieron estudiar los desechos hemos dicho que en la resonancia magnética hubo un paradigma había una etapa de reposo en la cual el señor lo teníamos en la resonancia magnética diciéndole no pienses nada en concreto en tus cosillas y de repente cuando se te proyecte algo en la pantalla o te digamos algo por los auriculares haznos caso ¿vale? y nosotros solo estudiamos las zonas de activación es lo obvio pues estos señores ingleses decidieron estudiar las zonas de reposo ¿por qué? porque se dieron cuenta que cuando estábamos en reposo en la mayoría de sujetos se activaban las mismas zonas de electrónica y describieron una cosa que ya de hoy se considera dentro de la neurociencia bien establecida que es la red atencional de reposo o default mode es decir las zonas de nuestro encés van a lo que están despiertas cuando nosotros no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo algunos de vosotros la mayoría bueno la mayoría algunos de vosotros ahora mismo me estáis atendiendo y algunos no y de repente conectaréis y cuando conectáis diciendo ¿qué estaba yo pensando hasta hace un minuto? pues lo que estabais haciendo justo hasta hace un minuto hasta que habéis vuelto a enganchar a escucharme por ejemplo era estar mirando el móvil efectivamente no te preocupes no te preocupes yo hasta todo el día y te pones con un teléfono y sin más y te estabas revisando las cosas que te doy pues lo que estabas haciendo ahora en parte era utilizar tu red atencional de reposo ahora en caso me estás escuchando a mí ahora tienes ahí el lóbulo temporal y el giro de Gensel además por un poco de rubor facial porque dice me ha llamado la atención que no te la llamamos era por ejemplo Valencia pues se dieron cuenta que podíamos obtener una información gigantesca diciéndole a la gente túmbese la resonancia magnética y esté cuatro minutos con los ojos abiertos y no te dan nada porque además se dieron cuenta que cuando lo metías cuatro minutos con los ojos abiertos y cuatro minutos con los ojos cerrados la información que obteníamos era totalmente diferente a día de hoy en investigación esto tiene más peso que esto ¿por qué? porque es reproducible porque hacer paradigmas resulta que cada experimentador hace unos diferentes yo trabajo en menticerebros ayudo a algunos equipos de investigación y cuando te metes en clinical neuroscience o en revistas de muy factores de antifactos cada cual inventa sus paradigmas ¿por qué? porque así publica fácilmente y muy poca gente se dedica a repetir el paradigma de otra a ver si los experimentos son los mismos ya sabéis eso de la ciencia es lo importante que era la reproducibilidad yo hago un experimento consigo unos resultados y otro tío a 7000 kilómetros de aquí hace el mismo y dice oye efectivamente esto es así pues a día de hoy se hace poco ¿por qué? porque es poco publicable y como en el ámbito académico tenemos un vicio que o publica o no te dan beca o publica o no te hacen progreso titular o publica o no consigues tu objetivo de departamento pues no buscamos cosas muy robustas sino que buscamos más publicabilidad pues esto resulta que da mucha publicabilidad pero poca reproducibilidad en cambio no hay nada tan reproducible como decirle a la gente que no haga nada y ahí se dan cuenta que hay muchos subprocesos sincrónicos que son similares en la mayoría de los seres humanos y que cuando estudia grupos por género o grupos de edad o que han tenido niveles de educación similares tienen muchas zonas en común estudia grupos políticos similares con ideas religiosas similares felsogénticos diferenciados y te das cuenta que cuando estamos en reposo es decir sin ejecutar tareas conscientes hay muchas similitudes en función de determinados de ciertos determinantes que a su vez te diferencian de otros grupos sociales es muy útil ¿vale? te permite diferenciar gente que solo tiene una lengua matenda de gente que es bilingüe o trilingüe diéctos de zurdo un montón de cosas ¿vale? creyentes de los creyentes ahí entonces esto tiene mucha utilidad ¿problema? a día de hoy casi no tiene aplicaciones clínicas con una excepción que son los loca insignos los signos de claustramiento los infartos de tronco que estás consciente pero no eres capaz de emitir ninguna señal con esa excepción clínica en realidad esto en el día a día en los hospitales no nos sirve para absolutamente nada ahora la investigación neuropsicológica es brutal la capacidad ¿vale? ¿por qué? porque apenas tiene seco 2.0 y eso es muy 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 ¿qué es la imagen por comparar y lo apoya el comentado? construimos una tarea concreta y se puede hacer de dos maneras ¿vale? en función de blocos de tiempo en función de medimos cuando le presentamos el el evento la tarea concreta eso no tiene mucha utilidad la mala y sin matemáticos por procesos diferentes perdón ¿tú que has estudiado? por saber ¿sí? y en el año ¿dónde? en Mala en Mala en Mala en Mala en Mala y por si me habías tenido que apuntar gracias ¿te acuerdas Luis Martín Matí? no 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 al final al final del paradigma lo que hacemos comparar estadísticamente bloques de activación todos los bloques de activación con la tarea concreta con los botes de repuesto tenemos las intensidades de señal en uno pues las cambias de módulo a mina otras intensidades de señal en otro calculamos nuestros test scores y decimos en esta área de cerebro se ejecuta esta tarea y eso para determinadas tareas es muy robusto para tareas muy complejas no es muy robusto pero de tareas sencillas tareas fácilmente tasables nos da mucho ¿vale? y esta es la cosa tan fea esta gráfica es un poco antigua la tengo que cambiar porque esta ya tiene 7 u 8 años y debería poner una de las nuevas que me sale bastante mal al final yo tengo aquí ahora esto es una funcional de lenguaje con bloques de 30 segundos y estas son las dinámicas que hacemos de segundo segundo y pico cada dos segundos aproximadamente hacemos un escáner del cerebro y lo que me dicen es para una área de cerebro los cambios de la intensidad de señal cuando está en reposo y cuando tiene la tarea de lenguaje reposo lenguaje reposo lenguaje en dos zonas diferentes una azul y otra azul pues si calculamos las medias de las intensidades de señal de los bloques de reposo y los bloques de lenguaje hay una idea que está indicadamente significativa me saca un mapa de calor y le diga oiga ahí hay cambio de la intensidad de señal que se correlacionan con el tiempo con la tarea que usted está ejecutando con lo cual y ahí hacemos el salto ahí debería estar esta función que usted va a estudiar y eso es lo que utilizamos el problema de los paradigmas que es lo que comentaba antes es que hay tantos como experimentos y tantos como experimentadores hay un exceso de paradigmas y eso supone un problema nosotros en el hospital utilizamos una serie de paradigmas para estudiar el lenguaje en pacientes que le van a operar los neurocirujanos y resulta que no utilizo los mismos paradigmas que en el hospital Virgen del Rocío que es el otro hospital de Andalucía que hace mucha que hace resonancia magnética funcional de manera habitual y tenemos la misma máquina estamos a 200 kilómetros y somos bastante colegios pues no quiero imaginar nada reproducibilidad con un centro que esté en Eindhoven en Alemania o un centro que esté en Londres o en Minnesota y eso supone problemas a la hora de valorar la evidencia pública ¿vale? ¿cuántos paradigmas hay? pues esto es un experimento sencillo si metemos este está anticuado esta búsqueda ¿vale? de hecho yo creo que por lo menos de hace 6 o 7 meses pero cuando pone fMRI que es el término MES el término descriptor de la sensación magnética funcional pues poca cosa 541.000 resultados ¿no? una cosa concretilla ¿no? cuando pone imagen VOL pues bueno se costilla un pleno 8.600 resultados fijaos que la FRMI va subiendo esto está a la mitad de año además Humboldt ya va bajando un poco no está tan de moda es decir cuando ya tiene 8 o 9.000 papers queda poco que decir y cuando metimos paradigmas publicados en PASMED utilizando paradigmas unos 1.000 papers en realidad hay más porque los psicólogos que publican mucho de esto no siempre lo tienen en PASMED la biblioteca del congreso de Estados Unidos no recoge toda la investigación dentro de PASMED en investigación neuropsicológica porque se considera parte de ciencias sociales con lo cual hay más eso quiere decir que hay demasiado y nos da problemas de reproducir eso es periperimentación en los hospitales somos bastante más lelos y bastante más limitadí y fundamentalmente utilizamos la resonancia magnética funcional en dos escenarios ¿vale? el primero es el estudio del lenguaje y el segundo es el estudio de la función motora más o menos sensitiva pero sobre todo la motora porque lo sensitivo está muy bien pero si hay que llevarse por delante la sensitiva privaria en una cirugía nadie se lo piensa mucho porque la discapacidad es menor en cambio si hay que llevarse por delante la dirección motora y te deja vivo y paréntico es bastante más incapaz ¿vale? ¿y el lenguaje por qué? pues la imagen bol de resonancia magnética funcional nos ha demostrado que es capaz de detectar las principales regiones corticales implicadas tanto en la compresión como en la generación del lenguaje lo que clásicamente se han llamado Broca y Bernique sabemos que hay más de un Broca y más de un Bernique que cada paciente tiene los suyos que hay gente que está los dos en la derecha uno en la derecha y otro en la izquierda o en los dos hemisferios pero también hay otras zonas que en los libros de anatomía clásicos no estaban tan relevantes pero sabemos que lo son fundamentalmente el círculo de la de motores suplementarios o el círculo frustrante esto no es real ¿vale? porque depende del paradigma resulta que se te activa en una zona u otra del entero y aquí hay mucho de neurosis ¿vale? ¿para qué nos sirve esto fundamentalmente? primero para detectar regiones corticales del paciente con un teto es decir si a ti te metemos en la resonancia magnética funcional o a ti y te decimos que piensa en palabras que empiezan por la letra B no voy a tener la activación cerebral exactamente en el mismo sitio primero porque vuestros surcos son diferentes y seguro porque aunque lo sean uno tendrá un poco más arriba y otro un poco más abajo ¿y eso para qué nos sirve? lo primero para definir lateralización del lenguaje ya sabéis la mentira esta que nos vende de que no el 90% de los directos son hemisféricos izquierdos y el 70% de los azules en realidad casi todo el mundo tiene codominancia ambos hemisferios cerebrales están implicados en la generación y compresión del lenguaje pero en la mayoría de los sujetos hay un hemisferio que funciona más que el otro que casi siempre es el hemisferio izquierdo pero eso no quiere decir que el derecho no tenga funcionalidad y además tenemos casos casi siempre cuando hay alguna lesión en el hemisferio izquierdo donde el derecho se pone a funcionar de hecho hay pacientes que antes de aplicarle a una técnica de neurocirugía se pueden realizar tareas de neuropsicología para favorecer la plasticidad y que el hemisferio derecho adquiera más funcionalidad de forma que cuando le hagamos y lesionamos en el hemisferio izquierdo la discapacidad sea menor eso ya se hace en algunos casos el problema es que se tarda más en hacer y si tiene un tumor creciendo no puede despedir al mes es poco razonable entonces hay ahí un delicado equilibrio pero si sabemos que hay gente que se opera en una lesión frontal izquierda cuando sale en escala fásica los manda a un neuropsicólogo los pone a hacer ejercicio meses después le repite la resonancia magnética y de repente mágicamente el bloque está en el hemisferio cerebral derecho eso es la plasticidad y podemos medirla en individuos concretos ¿vale? en la función motora todo es relativamente más sencillo consiste estar dentro de la máquina y cuando con mucho cuidadito que mueva determinados grupos musculares mueve usted la mano finger tapping mueve el pie o mueve incluso los labios o los párpados y de repente vemos que si nos acordamos de los músculos motor de Fenty vemos que cuando movemos la pierna se activa en la línea media cuando decimos que mueva las manos se activa en el nao chan o cuando decimos que mueva los labios se activa en la parte más baja ahora lo vemos con un pílpico más bonito ¿vale? el estudio motor solo requiere unos paradigmas muy sencillos casi siempre se hace en bloques y además con dos minutos dos minutos y medio va a que chuta es muy robusta la activación y es muy reproducible ¿qué es lo que hacemos en la mayoría de los hospitales? tumbamos un paciente le ponemos unos cascos empezamos a lanzar secuencias de resonancia magnética y de vez en cuando le decimos mueva y lo instruimos para que haga oposición de pulgares finger tapping cuidado le decimos pero no se toque porque si se toca no solo va a tener activación cortical que va a tener también activación sensitiva se va a activar tanto el córtex frontal precentral como el córtex parietal somatosensorial postcentral que no me interesa tanto me puede equivocar ¿vale? decimos hágase así con las manitas y decimos ahora es ridículo con la boca le decimos que hago un movimiento de sujeo sencillo como eso tiene una activación es tremenda con los pies acelerados o de acelerados hay mucha polémica en la literatura sobre si hacerlo de manera sistemática bilateral o no ¿por qué? porque aunque nos han enseñado en la carrera de medicina que el hemisferio acelerado el derecho controla de mi cuerpo izquierdo y viceversa eso no es totalmente cierto acordabas que ahí había una decursación en las pirámides bueno pues resulta que una activación unilateral tiene cierta activación también contralateral es decir cuando yo le digo que solo remueva la mano derecha fundamentalmente se me activa el córtex motor izquierdo pero el derecho un poquillo de manera que cuando hago activaciones bilaterales tengo una activación contralateral fuerte y exilateral más débil que se me potencia entonces tiene sus pros y sus contras depende de qué estemos buscando depende del caso crítico ¿vale? esto es una activación en general muy robusta casi todo el mundo hacemos lo mismo con lo cual son reproducibles con lo cual me puedo fiar de la literatura científica porque yo voy a hacer lo mismo e incluso en centros que pues no somos más gen pues lo hacemos con cierta sorpresa ¿vale? ¿y para qué utilizamos? es decir aquí nos llega un paciente concreto y decimos ¿y por qué utilizamos esto? esto para que sí ¿vale? lo primero es evitar es decir hay determinadas circunstancias en las cuales ante una actitud neuroquirúrgica o radioterápica puedo decidir mi vía de entrada yo siempre pongo cuando me toca explicarle esto a los pacientes imagínate su cerebro un vaso o una manzana que sabemos que una parte de la manzana está mala dentro y para llegar a la parte mala necesariamente hay que cortar un pozo de piel ¿verdad? pero puedo elegir por dónde voy si yo sé la área del cerebro más relevante que son las relaciones con lenguaje visuales auditivas sensitivas y motoras sé cuáles son menos relevantes no es que sean importantes pero no son elocuentes no son evidentes su función obviamente si entramos a operar un tumor por el área de la mano vamos a generar mucha discapacidad en determinadas circunstancias puedo evitarlas puedo elegir entrar por otro sitio si sé dónde está exactamente en un paciente es lo que hace pero lo primero es evitar cuando intentamos no generar un daño con la operación la segunda es informal la gente tiene que saber que si tiene una adhesión cerca de la zona de la mano y esto es oncología y hay que llevárselo por delante probablemente se queden con una discapacidad en la cirugía ¿y por qué lo tienen que saber? porque nuestros pacientes deciden son autónomos la ley de autonomía del paciente si eso no lo han estudiado en la carrera deberían de volver a la forma el paciente decide ¿con qué? con toda la información verá que nosotros le proporcionamos porque a lo mejor él dice si me van a operar y me voy a quedar en mi parético mire usted no me opere que esto progrese porque para quedarme con una discapacidad de un 94 que la enfermedad prosigue y eso es decisión suya lo nuestra pero decisión suya con toda la información disponible y esto nos da un nivel de información muy alto para que podamos informarle de la mejor manera y esto sirve tanto en planificación quirúrgica como en planificación radioterapéutica a día de hoy disponemos de herramientas de radioterapia mi línea está por ahí con un ánculo radioterapéutica escuchando hablar yo de esto pues me genera un poco de rubor pero bueno ella sabe que nosotros hacemos mucha radioterapia y ahora vamos a hacer gamma night que yo estoy en parte del equipo de eso y a veces puedes elegir los ácidos de irradiación de manera que eviten o no determinadas zonas elocuentes disminuyendo la probabilidad de inesión ¿vale? y luego en términos más clínicos más de valorar la discapacidad posterior y como está yendo el paciente por supuesto podemos estudiar como he comentado la plasticidad o la pulvería este es el homúnculo motor de perfil lo hemos visto todo escuchado hasta la secundidad lo habéis visto y al final tenemos la cisura interhemisférica en la zona del pie y de la pierna a mitad de la convencida más o menos por aquí la mano y luego en la cara más lateral la boca y la cara ¿vale? este es el surco central en verde parietal por central tenemos la área sensitiva aquí tenemos el cócleo del motor aquí tenemos el área motora suplementaria ¿vale? y aquí tenemos el giro frontal medio que tiene le llamábamos antes premotor o motor pero ahora sabemos que aparte del motor tiene muchísima funcionalidad en el lenguaje y esto es lo que tenemos en el día a día ¿vale? este es un paciente que tenía no se ve demasiado bien pero bueno básicamente tiene un tumor bastante grande ¿vale? y esto es una resonancia magnética funcional que utilizamos conectividad torada este es el postproceso si os fijáis veis los cambios de intensidad de señal veis que son mucho más bonitos que en el que vimos antes el primer ejemplo que os puse era de un lenguaje y el lenguaje se suele ver un poquito peor este es el motor y fijaos como no he puesto los bloques de reposo pero este sería reposo esta activación reposo-activación 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 como cambia la intensidad de señal a lo largo del tiempo esto es una finger tapping la mano aquí tengo fortísimas activaciones corticales en la mano y en la área motora suplementaria y en el hemisferio pues esto es lo que se vive y esto lo sobre impresionamos ¿por qué? porque el tumor llegaba hasta aquí arriba y decía oiga la mano está aquí si no va a intervenir entra desde aquí atrás y intenta evitar en la medida de la suposibilidad el área motora primaria de la mano ¿por qué? porque eso al paciente no va a disminuir notablemente la gente esto es una activación de la boca ejercicio de chupeteo mucho más lateral mucho más basal pues está aquí en este caso no era imprescindible por la localización no lo hacemos a todos los pacientes todos los paradigmas lo hacemos en función de donde está la lesión está obtenida efectos docentes y efectos y está en la pierna ¿vale? interhemisférico aquí y aquí vemos donde está que aquí está bastante cerca del área motora vertical de la pierna ¿vale? en la línea media fijaos que activación están esto veis que esto sí se parece a la gráfica que he puesto antes de echar en el pador se parece mucho la pierna no se le da una activación es muy robusta muy potente y muy consistente nos da mucha y esto es lo que hacemos en el día a día ¿de acuerdo? este paciente se operó se intervino hizo una recidiva y la recidiva la hizo y le hicimos la imagen funcional ¿para qué? para saber dónde estaban las áreas corticales porque le iban a definir y aquí sabemos que por neuronotopía el área de la pierna tenía que estar bastante cerca pues le hicimos la resonancia magnética funcional y vimos que la pierna se había ido aquí lateral y la pierna contralateral estaba aquí luego cerca de donde estaba la patidilla no había y eso le permite a los cirujanos a informar al paciente de que la probabilidad de secuela es más baja b elegir una vía una vía más cómoda bordaje y c una alta probabilidad de intervenir sin secuela o con las menores secuelas posibles ¿vale? esto es el ejemplo de este por ejemplo un ejercicio que hacemos a veces de activación alternante no tenemos un bloque puro de reposo y activación sino que en un momento activamos una mano y luego la otra vamos alternando de manera que tengo activaciones derecha izquierda que son alternantes ¿vale? son estos ejercicios en los que vemos que hay algo de cruce de activación interinámica hemos visto la primera parte que era el estudio del lenguaje vamos a hablar un poco del motor perdón ¿no? que empieces por la tarde el estudio del lenguaje o tres cuartos es lo mismo si pongo language fmri en en pasmen nada más que me sale unos 14.000 entradas ¿no? una cosa sumera para hacer una revisión y eso requiere de abordajes desde el punto de vista de los paramismas y matemáticos y estadísticos para el posproceso de la imagen notablemente más complejo ¿cuáles son los objetivos? el primero el más importante la lateralización del lenguaje es decir ¿qué lenguaje es dominante? y eso es especialmente importante en pacientes con estos dos grupos epilepsia hipocampal y neoplasia extemporal ¿os acordáis alguno de cuál es la causa más frecuente de epilepsia lesional? porque eso lo había escuchado y lo tenéis en vuestro la causa más frecuente de epilepsia lesional en el adulto es una enfermedad que se llama esclerosis mesial del lóbulo temporal ¿os suena? ¿sí? ¿no? ¿el cefalograma plano? pues resulta que cuando un paciente tiene esclerosis mesial del lóbulo temporal lo que nos dice la evidencia científica es que hay que quitarle el hipocampo y sabemos que aunque el hipocampo esté relacionado con la memoria pues también tiene una profunda relación con la función lingüística de manera que lo normal que hay cuando nos llevamos el hipocampo por delante es que lo dejemos amnésico y con algunos defectos líneos y lo que sí sabemos bien es que la memoria y la función lingüística suelen tener una coexistencia hemisférica es decir hemisferio dominante para una sirve para la otra de tal modo que si alguna de vosotros tiene la mala suerte de tener un esclerosis mesial del lóbulo temporal izquierdo es altamente probable que si llega un neurocirujano y con el objetivo de curar de la epidemia que es una enfermedad bastante mal en términos de pronóstico y en términos de discapacidad a largo plazo dice te vamos a curar la epidemia y vamos a quitarte el lóbulo temporal izquierdo es muy probable que os quede amnésico que también es una discapacidad de nariz porque es una amnésia que no vas a recuperar pues cuando hacemos estudios de resonancia magnética funcional del lenguaje podemos predecir con bastante fialidad si el paciente cuando se le opere se va a quedar amnésico o no lo cual sirve para que el paciente sepa que lo que le va a pasar y ve consecuentemente pueda elegir porque a lo mejor dice tengo 65 años y ya que la epidemia me facture lo que sea o subiré fármaco aunque me deje me deje emplanchado y tal y no me opero o que diga me voy a operar y la amnesia ya veré como la sobrellevo con un gobierno ¿vale? pero no solo nos permite parar la deterioración del lenguaje que es lo más robusto y tenemos índices de la deterioración hemisférica que sabemos que son muy fiables pero también nos sirve para definir las áreas corticales concretas más relacionadas en cada paciente lo que clásicamente se llamaba Brocke-Bernicke pero también otras muchas que suelen ser muy relevantes ¿vale? ¿y cómo lo realizamos? pues casi siempre lo hacemos en la práctica clínica y en esto si divergemos bastante porque lo que hacen en investigación neuropsicológica es bastante más sofisticado en la práctica clínica tendemos a la sencillez para que sea más robusto y al final lo que hacemos es la gente que haga diferentes tareas por bloques reposo y una tarea reposo y una tarea ¿y qué tarea? pues ahí nosotros en el hospital decidimos no inventar y digo decidimos no inventar porque por desgracia cuando se han sentado con neuropsicólogos nosotros en este hospital tenemos neuropsicólogos clínicos y han generado un grupo de tareas que han dicho hombre si esta persona le presenta esta tarea genera una activación de bronca que va a ser relevante y esa hacen dentro de la noxión hace unos añitos en 2016 un grupo de americanos de la sociedad americana de imagen funcional en neuroradiología decidieron sentarse y hacer la más baja de la gama de la calidad científica que era el consenso de expertos no se os acordáis el consenso de expertos es un grupillo de amigos que eran para cerrar y de todos los matices que siendo los peores de los niveles de evidencia científica pues ya es nosotros con ayuda de un traductor profesional y un neuropsicólogo traducirlo al castellano porque son diferentes y no es una traducción como la puedo hacer yo que puedo tener cierta habilidad en inglés pero no conozco de verdad no ya en inglés sino en la lengua castellana desde un punto de vista profesional ¿y qué tareas realizamos? pues hacemos una tarea de completar oraciones que ahora veremos otra de generación de palabras en silencio y en función de la idea y de otros parámetros hay otras tareas como rimas por ponerle al paciente a rimas que piense en ella o nominación de objeto o escuchar pasiva de un texto ¿vale? ¿por qué? porque en cada una de ellas tenemos activaciones corticales diferentes y normalmente complementarias no existe una tarea de lenguaje que nos active todas las zonas del lenguaje de todas las funciones ¿por qué? porque hablar y comprender un lenguaje la emisión y la comprensión en realidad son el producto de la suma de múltiples tareas muy complejas y nos hacen falta en realidad varias tareas para hacernos una idea de cuánto córtex haya sucedido ¿vale? esto es un estudio clásico esto es un paciente nuestro el área de bloca por ahí cerca de la evernica y medio una representación contractografía que ahora veremos más del fascicular 4 que la sur pero si os fijáis de aquí salen muchas más fibras de las que debieran anatómicamente ¿por qué? porque tendrían muchas más activaciones corticales este es el primer ejemplo esto es lo que ponemos en completar en la acción y dice reposo y activación esto es el reposo ¿por qué? para que el paciente esté atento no quiero que se me vaya por los cerros de ueda no quiero que piense en una cosa no quiero que se me vaya y le ponemos una tarea que morfológicamente obliga a su córtex occipital a estar muy atento obliga a su córtex frontal al polo anterior a estar totalmente incluido que a él le ponemos frases ininteligibles en el lenguaje y lo alternamos con frases tan sencillas como esta los dientes de los leanos están muy y aquí cada uno lo completará de una manera hay gente que dirá afilado hay gente que dirá sucio o sangriento lo que sea ¿por qué? porque nosotros no medimos el resultado en una resonancia no vemos qué palabra piensa la gente medimos el esfuerzo medimos que efectivamente ha generado una red neuropsicológica destinada a por una parte leer por otra parte comprender y por otra parte generar una palabra del campo semántico y lógico que complete luego como mínimo que en realidad son más tres tareas completas que estamos midiendo luego vamos a tener un montón de activaciones profesionales siendo a priori un ejercicio bastante sencillo esto lo hemos hecho en castellano no se utiliza pero como todos tenéis el B2 o el B1 o el C1 de inglés esto había altado el filín de Blancho había altado cuando estudiaba una lengua tan fe y a priori parece un ejercicio sencillo y el sencillo no tiene nada pues esto lo hacemos mucho este es el que más hacemos el más robusto ¿vale? lo que pasa es esto es la mancha esta que hay aquí es un glioma de bajo grado peligrosamente cerca del opérculo frontal luego dice vamos a intervenir lo primero será dominante donde tiene el brojo donde podemos entrar tenemos una esencia magnética para ir más y completar las acciones y vemos que tengo diferentes activaciones corticales en otro de los ejercicios le llamamos silent watch innovation en inglés generación de palabras y que hacemos alternamos imágenes que no tienen nombres concretos que no son objetos concretos bastante random con letras y que le decimos al paciente piense en palabras que empiecen por esa línea esa es una tarea muy pura pero muy difícil a mí me cuesta muchísimo yo cuando lo estoy siempre me pasa igual cuando estoy estudiando a los pacientes antes de hacer las usaciones magnéticas que te sientas con ellos estas media hora les explicas todo esto hay gente que tiene más nivel académico gente neno gente niope gente que le cuesta leer rápido todos están muy nerviosos muchos de ellos tienen lesiones cerca entonces les cuesta y les dices vas a tener no les dices cuánto tiempo para que no cuente vas a tener unos segundos una letra en la pantalla tienes que pensar palabras que tienes por detrás yo soy incapaz de estar más de 5 o 10 segundos y la palabra está 20 segundos la letra y cuando digo a la tercera o cuarta siempre digo un taco una cosa sensación un niño me intento controlar un poco pero luego hace un poco me regaló una señora me regaló una señora y alternamos reposo con activación y estas son las activaciones que tenemos esa cosa que le llamamos área motora suplementaria que de motora no tiene nada esto si es un broca puro esto si es un vernique puro y luego tengo activaciones aquí en giro temporal medio y giro temporal superior que dice oiga eso no viene en mi libro de la familia y claro que no porque no habíamos estudiado ni de lejos bien las funciones este es uno de los que realizamos secundarios cuando los demás creemos que no van a ser suficientes le damos al paciente un pulsador y le decimos que pulse cuando no rima vale pues feliz y casa no rima le tiene que dar en realidad el pulsador solo lo utilizamos para saber que está atento no medimos eso se puede medir pero la práctica no hace falta estrella y bella rima no pulse y de control que le ponemos de control le tenemos que ponerlo de control le ponemos líneas de raya que decimos cuando sean simétricas cuando sean similares perdón cuando sean similares no lo pulse cuando sean diferentes pulse vale eso requiere mucha atención los niños es alucidente los niños este se considera el primero que hay que hacer los niños son buenísimos con la rima no sé por qué cuando venga un neuropsicólogo pediátrico se lo preguntáis pero los niños hacen la rima de una manera sensacional son buenísimos y es que está mucho bien y tenemos en este caso de otro paciente de nuestro centro con una actividad de energía temporal medio izquierdo bastante vale otro de los paradigmas que le hacemos este es menos evidente para los pacientes pero que es bastante útil a priori parece un paradigma visual y que mezclamos le mezclamos imágenes random de bancos de imágenes testadas no las que nosotros nos inventamos con objetos por qué porque resulta que a nivel de procesamiento visual y lingüístico no tiene nada que ver un dibujo random de algo que no tiene forma que no tiene nombre concreto por ejemplo esto no tiene nombre concreto con esto que son unos prismáticos unos anteojos unos binoculares cada cual le llaman pues el procesamiento lingüístico de esta imagen y de esta no tiene absolutamente nada de hecho esto tiene un procesamiento fundamentalmente visual y esto es un procesamiento fundamentalmente lingüístico que es el proceso de reconocer y nominar pues eso también lo podemos ver ¿vale? este es un caso con esa tarea donde vemos claramente activaciones que son mucho más evidentes en el inferior izquierdo activación después de activación después de activación con activaciones fijados lo que debería ser el bloque y tenemos que sobrepasar y mucho todo lo que dice en nuestro libro puede estar la realidad ¿vale? y ahora vamos a hablar en el segundo bloque un poquito de esto ¿por qué? porque hasta ahora hemos hablado el córtex solo no hace nada el córtex para conectarse con el resto del césped y con el resto del cuerpo necesita vías de sustancia blanca luego la sustancia blanca que lo conecta con otras partes del cuerpo y del cerebro no tiene mucha utilidad y para eso tenemos otra técnica de imagen que es la tractora ¿vale? pues tengo un caso tengo un tumor con un paciente con un tumor glial frontal derecho se hizo función motora para ver que el área de motora estaba nacionalmente por detrás y por arriba de la lesión y función lingüística para ver que era un dominante bisférico izquierdo para valorar que efectivamente se podía reencercar sin mayores problemas y ya para terminar la parte de imagen BON pues vamos a recordar un poquito lo que era la reatención al de reposo la default bone nerve esta es la más famosa de todas y en casi todos los sujetos cuando cogemos los tiempos de si yo cojo esta semana hemos hecho dos pacientes de futuro y si cojo y post proceso a la inversa diciéndole que la activación y la reposa y la reposa activación sistemáticamente va a dar la que dice un factor en bombilla el polo frontal anterior y el lóbulo parietal esa cosa que nos decían que era sensitivo una activación extraordinariamente robusta de tratación ¿vale? que además sabemos que cuando tenemos alteraciones neuropsicológicas se alteran esto es esto no es un paciente concreto esto es sumando muchos pacientes ¿vale? no es un paciente único ni Z-score como nivel de significación estadística y casi en todos los sujetos y esto es muy relevante ¿por qué? porque luego cuando veáis los PET cerebrales los PET en reposo estos los pacientes que no tienen deterioro cognitivo tienen un patrón que es exactamente igual que este capta mucho más glucosa el PET glucosa aquí aquí y aquí y cuando viene un paciente con Alzheimer de repente se pierde esta morfología y tiene una extraordinaria correlación la red atencional de reposo que es esta con el PET cerebral que en el fondo lo que hace es medir el metabolismo cerebral en reposo es decir la red atencional de reposo ¿vale? hay otras redes funcionales muchas más muchas más no vamos a estar en eso vamos a parar cinco minutos si nos importa porque yo me estoy quedando ya un poco afónico y seguimos un ratito ¿vale? volvemos a los que estáis en las casas en cinco minutitos gracias pues estáis esperando de algo pues es totalmente gracias 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 ¿tú mismo o tardaste a otro para observar? no, no yo no sé ¿no? no depende de la mente de esas cosas ¿cómo es el problema para el trabajo? es decir es decir es decir la vecina y es decir es decir y ¿no? no 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 sí no sí sí entonces sí también sí Gracias. 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 Bueno, que estudiáis y que soy graduado licenciado o lo que sea. Yo coated ¿Tú debe de llevarse? Sí. ¿Tú 47 ganas? Sí ¿Tú llegar aquí? Sí. Sí, sí. Pero tú no has rotado todavía, ¿tú? No. Yo. Tienes que rotar. Ya te veremos. ¿También? Soy bióloga. ¿Tú? Perdón. Medicina general. Medicina general. ¿También? Sí, medicina general. ¿También? ¿Lo has fijado? Ni a mí tampoco. Pero los biólogos tampoco, no te preocupes. No soy clasista en esto, mi odio. Yo recibo mucho al uno de cuartos y estoy sorprendente que todavía no me hayan denunciado. A lo mejor este es el año que por fin mañana tengo una jugada. Bueno, vamos a hacer esto. Yo estoy un poco cansado, ¿vale? La segunda parte voy a intentar, pero un poco más corta. Puede que me salte alguna diapositiva, ¿vale? Y es la parte que a mí, sinceramente, más me gusta. Imagenbol hacemos. Nosotros hacemos en el hospital funcional de lenguaje y motor entre 50 y 70 pacientes al año. No son muchos, son pocos. En neuropsicología tenemos una resonancia magnética que fundamentalmente hace esto todos los días, solo para investigación. Pero difusión se hacemos todos los días. A casi todos los pacientes que se hacen una resonancia magnética del cerebro, a casi todos los que se hacen de hígado o de la próstata, se les hace también una difusión. A mí cuando era residente me llamaban el tonto de la difusión. Y aquí sigo. Sigo tonto, también me sigue gustando la difusión. Y vamos a explicar un poquito qué es esto de la difusión. Va a haber un montón de simplificaciones que para los que tengáis más formación en fisiopatología os van a parecer lamentablemente sencillas. Y simplificaciones que a los que tengáis formación en física y teórica también os van a parecer lamentablemente sencillas. Espero compensar un poco y pareceros solo lamentable a todos. La difusión es algo extraordinariamente útil en mi opinión y muy bonito. Me voy a sentar si no entro. Los movimientos de difusión los conocemos desde el siglo XIX. Cuando explicas cualquier cosa de física, no sé si a mí me has dado cuenta, pero casi cualquier tema de física y de medicina más o menos, empieza con un físico en inglés o un físico en el mar en el siglo XIX. Casi todo empieza así. Casi cualquier tema. Aquí también. ¿Qué es la difusión? La capacidad para evaluar los movimientos del agua libre. Si podemos cuantificar los movimientos del agua libre, podemos saber cuántas barreras hay en nuestro organismo. Y podemos estudiar de una manera indirecta de qué está ocurre. Hay un señor que se llama Lady Han, que trabaja en Londres, que tendrá ahora, yo la última vez que le di una charla, ese día de 2015, tenía unos 60 años, así que crea en el 86 cuando decidió que era absurdamente joven. Probablemente de vuestra edad. Y que fue el tío que uno casi siempre con un papel y un lápiz fue capaz de describir que en un equipo de resonancia magnética podríamos estudiar cuánto se movían las moléculas de agua. De hecho, de eso se basa la resonancia magnética. En los protones que están dentro de moléculas de hidrógeno, que en el cuerpo están fundamentalmente dentro de moléculas de agua. En realidad, toda la resonancia magnética está sintonizada literalmente para el estudio de los protones de hidrógeno, luego hay resonancia magnética que están sintonizadas para el fósforo. En la investigación, aquí tenemos una en la Universidad de Granada, pero la mayoría, las clínicas, las que tenemos en los hospitales, las dos que hay aquí, las tres de mi hospital, la de psicología, las cuatro que hay en la privada, están todas sintonizadas para el hidrógeno. Y el hidrógeno en los cuerpos, ¿dónde están? Luego, casi todo lo que hacemos es estudiar el movimiento de las moléculas de agua en mayoría de las células. Y eso tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque como las moléculas de agua se mueven diferentes en condiciones de fisiopatología, es decir, normales, y en condiciones de fisiopatología, es decir, de enfermedad, pues resulta que podemos estudiar tanto la normalidad como la enfermedad. Este es su primer paper, le puso un nombre muy bonito. Habló de difusión y de hiperfusión en un bóxer incoherente, es decir, ¿por qué? Y dijo, pues que no es previsible. Dentro de un bóxer, el agua puede ir de manera aleatoria en cualquier dirección. Luego no es previsible hacia dónde va a ser su siguiente movimiento. Eso empezó en el año 86 y luego hay dos papers muy relevantes. Este es de principios de los 90, donde dijo, oiga, esto sirve para estudiar un montón de cosas en el cerebro. Y eso ha ido cada vez más. En 2009 ya será el primer libro blanco, paper de consenso. Ya sabéis que los papers de consenso son papers donde un conjunto de especialistas de múltiples áreas del conocimiento definen las reglas de juego. ¿Esto para qué nos sirve a todos? ¿Cómo deberíamos de hacer esto a todos para que nos sirva en condiciones reproductivas? ¿Vale? Esto viene por un brown, brown es un físico. Hay un mito fundacional exactamente igual de falso que el de Newton, pero bueno, equivalente. Es que el amigo brown estaba en el campo y se dio cuenta que, cuando veía las moléculas, las partículas, perdón, de polen, no era capaz de predecir hacia dónde iba a ir una partícula de polen. Si os miráis cuando ahora empiezan los bulanicos dentro de medio y pico, no sabemos si va a ir hacia delante o atrás, hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, o con qué angulación o con qué velocidad. Eso es libre difusibilidad. También llamado en física un movimiento browniano. ¿Por qué? Pues este es. Y que a su vez tienden a expandirse. Esto está directamente relacionado con la expansión del universo. Eso se supone que son procesos, desde el punto de vista físico, equiparables, aunque no equivalentes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que en el mundo real, si yo tengo aquí una molécula de oxígeno que, en teoría, según las leyes de la ley de difusión de Brown, se puede mover en cualquier dirección con igual probabilidad, luego es aleatorio y no previsible, si tengo ahí una pared no la puedo atravesar, ¿verdad? ¿Una molécula de oxígeno? No. ¿Un muon? ¿Un neutrino? Sí. ¿Una molécula de oxígeno? No. Pues dices, coño, hay condiciones en las cuales la difusión se encuentra restringida. Y esta es la palabra que nos vamos a hablar de decir. Restricción a difusión, es decir, ¿qué hace que las moléculas de agua, porque ya a partir de aquí solo vamos a hablar de agua, no se muevan libremente? Todo en nuestro cuerpo está organizado para que los compartimentos no se mezclen unos con otros. Primero tenemos la epidemia y la deuda. Por aquí no tenemos intercambio de oxígeno ni de agua, ¿verdad? Es una barrera razonablemente impermeable, de hecho, muy impermeable. Pero luego tenemos un montón de organelas, de membranas, de vainas, de tabiques y de septos, cuyo objetivo es dejar las cosas guardaditas en un sitio. Y el hígado no se desparrama, tiene una cápsula y dice. El cerebro tiene un montón de meninges y un córtex y además cada neurona tiene unas vainas de mielina y una... ¿Vale? Todo destinado a lo mismo, a que las cosas estén contenidas y que en su sitio ejecuten su función. Pues tenemos la inmensa fortuna de que casi todas las barreras del organismo están compuestas de grasa. ¿Vale? Los que tengáis formación biológica y los que tengáis formación física, por esto, acordaréis menos del instituto. Pero acordaos que en una célula convencional, la membrana era una doble capa de fibrolipio. Que si algo es, es hidrófobo. Es una molécula de agua. Por la buena no la atraviesa. Necesita canales de alguna manera. Y en el cerebro, que es a lo que yo me dedico, tenemos un doble premio. No solo tenemos la doble cadena de fibrolipio, sino acordaos que todos los axones, además, tenían una vaina de mielina. Y que es la mielina más grasa todavía. Luego, la probabilidad de que de manera autónoma una molécula de agua salga de un axón y se vaya a pasear en el espacio extracelular es prácticamente linda. El movimiento está muy condicionado. O dicho de otra manera, está muy restringido. ¿En qué tres grandes grupos fisiopatológicos las moléculas de agua no se mueven libremente? Pues sobre todo, cuando tenemos condiciones de hipercelularidad, si hay muchas células, hay muchas membranas de por medio, hay poco espacio extracelular y las moléculas de agua no se van a mover bien. Ahora veremos cuándo sucede eso. Segundo, la muerte celular. Los que hayáis estudiado medicina y biología, esto lo tenéis aquí en el periodo biomédico, la bomba sodio-potasio-opeteasa, os acordáis de ello, ¿verdad? La bomba sodio-potasio-opeteasa es el principal canal por el cual entra y sale el sodio y el potasio y acostumbrados a él, gracias a la cosmolaridad, también entra y sale la molécula teórica. Cuando se cierra la bomba sodio-potasio-opeteasa, la célula tiene dentro de la intracelular y más cosmolaridad que fuera y al salir por otros canales, agua, no la expulsa, la célula se hincha. Se mueve mucho menos el agua y además la célula se hincha, lo que llamamos edil. Y a su vez, dentro de las células también hay condiciones que restringen la difusión de la molécula de agua, fundamentalmente en las neuronas, en las cuales las neuronas tienen una forma muy definida. La mayoría de las células del cuerpo no son, pero tienden a la esfericidad. Si habéis cogido un microscopio, la mayoría tienen más o menos redonditas, no son ni poligonales claramente definidas, salvo las células de alguna epitelio, pero tienden a... digamos que no suelen tener un esqueleto muy rígido que les confiera una forma concreta. Los cuerpos dejados a su humor tienden a ser efélicos, tienden a ser efélicos. En cambio, las neuronas no. Las neuronas están muy bien definidas. Suelen ser muy largas, muy finas, y eso hace que las moléculas de agua se puedan mover solo en el eje longitudinal. Las neuronas son las células más largas del cuerpo, la neurona primaria que se origina en el córtex motor, en la zona de la pierna, en la primera sinásis que hace en el ganglio dorsal, que en un adulto medio tiene de 70 a 80 centímetros de largo, en una célula muy grande, una única célula. Pues todo en esas células, las moléculas de agua solo pueden hacer un movimiento, ¿qué? De arriba a abajo y de abajo a arriba. ¿Vale? Una dirección, pero 12. Pero la difusión es relativamente compleja en residencia partidiva. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Es decir, estudiar la difusión en realidad no es sencillo. Por eso tardamos desde que dejamos el proyecto en el 86, hasta que las resecuencias de difusión se hicieron comunes en la práctica clínica que hay entre 2000 y 2005, entre 15 y 20 años en hacerlo habitual. ¿Vale? Y desde 2010 no hay protocolo habitual del cráneo que no incluya la difusión. Es decir, entre 20 y 25 años en que oiga, hostia, a lo que vale todo. No lo vamos a meter mucho en los valores físicos, pero sí es relevante saber que cuando hablamos de difusión hablamos siempre de un valor que los que hayáis estudiado un poquito de física y resonancia magnética, el valor de B, que es muy importante. El valor de B en realidad no es una velocidad, una constante de aceleración, pero en términos de equivalencia para la comprensión se suele simplificar como si fuera equivalente a cuánto se mueven las moléculas de agua en un tiempo determinado. No es exactamente eso, una constante de aceleración. Lo sé, pero lo vamos a simplificar en eso. ¿Por qué? Porque en términos docentes es mucho más difícil. Esto es una imagen de resonancia magnética de mi hospital, debidamente anormalizada, donde tengo aquí una pulpa, ¿verdad? La normalidad de la que estamos todos, ¿no? No hace falta ser ni médico ni cualquiera. Aquí hay algo que es diferente. Tengo seis imágenes, de hecho. Y luego aquí otra foto que se parece mucho, que parece como una inversa desde el punto de vista... Quiero que os fijéis en esto, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es las principales fibras de aceleración intermisféricas que conectan un hemisféreo cerebral con el otro, donde hay una fibra de mielina que va de un lado a otro. ¿Cómo es el cuerpo calloso aquí? ¿De qué color? Ah, acá. ¿Alguna valiente o algún valiente? ¿Qué te lo digo? ¿No es bueno? Hipointenso. Hipointenso, muy bien. ¿Y aquí? Hipointenso en el centro y hipointenso en los lados, ¿verdad? ¿Y aquí? Hipointenso en el lado. ¿Qué hacemos con la resonancia magnética de difusión? En todas las secuencias de resonancia magnética que hemos visto hasta ahora, hacemos una excitación más o menos compleja con múltiples pulsos de radiofrecuencia, pero una excitación, esperamos un tiempo y recibimos la onda de radio. Y vemos cómo se está relajando ese tejido, ¿vale? Eso es lo normal. Te pego una vez, espero un tiempo y te pregunto si te duele o no. La diferencia fundamental de la difusión es que hacemos dos fotos. Te pego una vez y obtengo esta foto de aquí arriba a la derecha. Y eso en términos de imágenes un telos, por tiempo de ego y por tiempo de erosión. ¿Veis? El líquido de cefano requido como es, hiperintenso. Y espero unos segundos después y obtengo otra foto. Vuelvo a adquirir la imagen. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho antes, no todas las moléculas se mueven igual de rápido. Por eso utilizo el término valor de B. De hecho, espero un tiempo similar al valor de B. Es decir, si el valor de B es de mil, espero mil milisegundos. O sea, un segundo. Exito el cuerpo, adquiero una imagen. Espero mil milisegundos, un segundo, y adquiero este conjunto de imágenes. ¿Y qué me van a decir? Me van a decir qué moléculas se han movido en ese tiempo y cuáles se están quietas, están estáticas. O sea, ¿cuáles tienen libre difusibilidad y cuáles tienen restricción a la difusión? El problema es que si habéis alguna vez trabajado con una cámara de fotos, con una sola perspectiva, yo no sé si un cuerpo se mueve o no. Si ella está lo suficientemente lejos, y yo la miro desde aquí, solo con un ojo, no puedo saber si se está moviendo hacia mí o no. Puedo saber si se mueve hacia izquierda o derecha o arriba o abajo, pero no este eje. Si la miro desde arriba, podré saber si se mueve izquierda o derecha o adelante o atrás, pero no de arriba o abajo. Y lo mismo desde aquí. Hacen falta al menos tres perspectivas para conocer si un cuerpo se mueve en todos los ejes del espacio. Cuantas más perspectivas tenga, más precisión tendré sobre la dirección del movimiento. Pero hacen falta un mínimo de tres ortogramos, que en resonancia magnética se llaman ejes X, Y y Z. Pues lo que yo tengo aquí son los ejes X, Y y Z. La norma, esto no os acordáis porque soy absolutamente joven, pero bueno, en el año 82 había un vicepresidente del gobierno de España socialista que se llamaba Adolfo, Alfonso Guerra. Y hablando de lo jodida que era la política, utilizó una frase que se hizo famosa, que era el que se mueve no sale en la foto. ¿Esa frase la había escuchado alguna vez? No. Esa frase en estos días con los del PP de Madrid se va a recordar porque básicamente si no aguantas la presión, desapareces de la vida política. El que se mueve no sale en la foto. Es decir, si tú no aguantas los insultos, si no aguantas los pasos de corrupción tuyos, si no aguantas los escándalos, si acabas yendo, se acabó. Pues eso pasa en la difusión. El que se mueve no sale en la foto. Por lo tanto, los protones que tengan movimiento, los que hayan cambiado de sitio en la primera imagen y la segunda pierden la señal. Vamos a fijarnos en lo más evidente, ¿vale? Estos son los ventrículos. En los ventrículos hay líquidos cefalorraquídeos. Que, hombre, tienen un centímetro de diámetro, pero eso en términos de moléculas es gigantesco. Hay un montón de moléculas de agua. Si os fijáis aquí, los ventrículos que están aquí, o aquí, o aquí, son negros, siempre, hipointensos. ¿Por qué? Porque los protones, proporcionalmente, se mueven un montón. Luego de aquí, aquí, en todas las direcciones, en la cámara que tengo de izquierda a derecha, de adelante, de atrás y de arriba a abajo, en todas han perdido la señal. No hay niña. El problema es los que se mueven poco. Los que se mueven poco, según la dirección de la cámara, según si yo vea, los protones se mueven o no en esa dirección, tendrán más o menos señal. ¿Vale? Y ahí es donde puedo obtener información de la dirección de medida. En condiciones normales, en la práctica clínica, estos tres mapas los obviamos. No nos importa. Me importa saber si las cosas se mueven mucho o poco, pero en la mayoría de los pacientes no me importa hacia dónde se mueven las moléculas de agua. Y tengo este mapa. Eso es el mapa de difusión. La imagen de difusión. Esta es una media de las intensidades de señal de estos tres. Si os fijáis, lo que es negro aquí, aquí y aquí, aquí en negro. Lo que es blanco, aquí, aquí y aquí, aquí en blanco. Y lo que es cambiante, aquí tiene un color intervejo. ¿Vale? Por un problema físico en el que nos vamos a indagar, por ser esto una secuencia potablecida en T2, eventualmente la imagen que tenemos aquí no siempre es absolutamente fiable. A veces hay un artefacto que se llama Titus-Saint-Zoo, brillo o efecto T2, que hace que no siempre nos podemos fiar. Pero podemos hacer una cuantificación, boxer a boxer, de cuánto se mueven las moléculas de agua. Y obtener esto que se llama una imagen ADC, coeficiente aparente de difusión. Un biomarcador, es decir, una medida reproducible, cuantificable y fiable, de cuánto se mueven las moléculas de agua en un boxer. Y he dicho cuánto, no hacia dónde sigue, cuánto. Es decir, si esto fuera un esferoide, voy a utilizar la pizarra. Supongamos que la molécula de agua se puede mover igualmente en cualquier dirección del espacio. Aquí, 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 como un esferoide, aquí también. Lo que nos dice el ADC es el radio. Hacia cuánto se mueve, cómo de grande es ese efecto. Pero asumimos algo que sabemos que no es verdad, que es que en cualquier boxer la prioridad de movimiento es igual en los 3 agentes del espacio. Esa información aquí la obviamos. ¿Y esto para qué es de extraordinariamente utilidad? Pues es muy útil, sobre todo, cuando la gente tiene un ictus, ¿vale? Un infarto cerebral, un ACV. Cuando eso sucede, deja de llegar oxígeno y glucosa. Esto lo contamos al principio de la clase, no sé si os acordáis. Y de manera prácticamente instantánea, la célula deja de recibir energía. Como las neuronas no almacenan energía, separa la sodio-potasea-tpeasa. Separa la sodio-potasea-tpeasa, deja de entrar y salir moléculas de agua, deja de moverse y tenemos restricción de la difusión. El agua que se movía mucho, deja de moverse. Y tenemos hiperintensidad en difusión. Esto es lo que utilizamos, este es el God Standard, el ADRI, para detectar si la gente ha tenido un ictus con una sensibilidad de especificidad por encima del 98%. Es decir, muy, muy, muy buena. Esto se lo hacemos a todos los pacientes que hacen una resotránica. Esto es lo que me he entendido. Básicamente esto es lo que sucede en condiciones fisiológicas. Tengo un movimiento de moléculas de agua asociada al trasiego y sodio-potasea. ¿Pero qué pasa cuando la célula se muere? Deja de llegar glucosa y oxígeno, deja de generarse ATP, separa de sodio-potasea ATP-ASA y se acumulan las moléculas de agua. Y esto lo utilizamos en los ictus. Muy sensible, muy especial. Pues esto es un ictus agudo, muy hiperintenso en difusión, muy hipointenso en ADC. Esto es un ictus subagudo, las moléculas de agua se vuelven a mover un poquito. Y diferentes niveles. ¿Por qué? Porque la difusión nos permite establecer la cronología del ictus. ¿Cuánto tiempo hace desde que se inició? Sabemos que la difusión nos muestra señal en los primeros 5 a 10 minutos. Es muy rápido. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues cuando lo aliamos en el hospital. Fundamentalmente está haciendo una arteriografía cerebral, ve que se va un tronco y sobre la marcha lleva al paciente de la arteriografía a la resonancia. Pues normalmente en el tiempo que va, cuando se ha incluido un vaso de la arteriografía a la resonancia, que en el caso de trauma lo tenemos en la planta de abajo y aquí en el PTS está en la habitación de al lado, pues en ese tiempo ya se ven lesiones en difusión. Es muy rápida y muy sencilla. A veces tiene problemas, por eso tenemos que calcular el mapa de C, porque a veces el exceso de movimiento de moléculas de agua le confiere una falsa hiperintensidad en difusión, pero cuando hace el mapa paramétrico de ADC, que es lo que realmente tenemos que mirar, no hay pointes. Y luego tenemos un segundo artefacto, que le hacemos menos caso, que es Titubla-Cauta, ¿para dónde te doy este? Recordad que la resonancia magnética es un imán gigantesco. Y cuando tenemos una hemorragia, todo se artefacta. Tenemos exceso de moléculas de hierro y los pulsos de radiofrecuencia no funcionan bien. ¿Por qué? Porque el hierro no responde muy bien a la resonancia. Ni se excita bien, ni emite la radiofrecuencia bien. Pues este es el artefacto que le llamamos Titubla-Cauta, te doy apagón, que aunque sea hipointenso en el ADC, en realidad no es verdadera la excepción de la difusión, sino que había debajo era un hematoma cerroelante. Hemos visto la difusión dentro de la célula, pero ¿qué pasa fuera de la célula? Pues fuera de la célula fundamentalmente la difusión nos da información sobre la densidad celular. ¿Y de eso para qué sirve? ¿Eso no sirve para nada? De hecho a día de hoy es la aplicación que más creo. Supongamos que estamos en el espacio extracelular, pues las moléculas de agua se mueven un montón. Esto es un quiste del cuello, esto es una resonancia magnética del cuello, un quiste que tenía un paciente aquí muy grande, hiperintenso en difusión por el exceso de movimiento, pero en el mapa ADC es muy hiperintenso. El agua se mueve casi con total libertad a nivel molécula. Y luego cualquier medio norma celular, casi cualquier parte de nuestra anatomía. Tenemos celulillas y tenemos moléculas de agua en el espacio extracelular. Y se mueven más o menos. Tocan tiene algunos tabiques, hay proteoblicanos, hay glucógenos, pero bueno, hay cierto movimiento. Pues esto es una resonancia magnética de un cuello de un paciente normal. Vale, esto es una secuencia potenciada entre dos estructural y aquí vemos el tejido linfoide asociado a la mucosa de la amígdala, esto es la parótida, esto es la musculatura, esto es la lengua, esto es la medida espinal, esto es el líquido cefalo requirio y cada cual tiene su nivel de intensidad señal en difusión en función de la celularidad sobre todo. Vale, esto es normal. Cada tejido tiene su señal normal en difusión en función de la celularidad y de la composición. ¿Y qué pasa cuando hay mucha hipercelularidad? Pues que las moléculas de agua, amigo, casi no pueden moverse. No tienen movimiento libre, están restringidas. ¿Y eso qué sucede? Sobre todo en los tumores. Sabemos muy bien que cuanto más agresivo es un tumor, más hipercelular. Cuando lo miras en un microscopio, más células por campo. ¿Y eso qué hace? Que las moléculas de agua se muevan menos. Esto es una adenopatía de un cáncer de boca, que está en el cuello, lo mismo, esto es una vértebra, esto es el canal espinal, esto es el líquido de cefero requido y esto es la médula, que es esto de aquí. Y aquí tenemos un conjunto, un color aglomerado de adenopatía, muy hiperintenso en difusión y muy hiperintenso en la ligera. Oiga, eso tiene una aceleridad de nariz, eso es muy agresivo. Nos sirve como biomarcador, como pronosticador de la agresividad histológica. Esto lo pongo para chinchar los nucleares. Esto es lo que nosotros llamamos imagen de pseudopet. No es un pet, pero la imagen se parece mucho, ¿verdad? Solo hay una diferencia con el pet. ¿Ves que ves la médula espinal? En tu pelo la ves. ¿Y qué vemos? Vemos todas las cosas del cuerpo que restringen la difusión. ¿Qué la restringe de manera fisiológica? El sistema nervioso central con la mielina y el sistema retículo endotelial. Que es donde están todos los linfocitos, que son células por la división pequeña y apretada. Y el campeón del sistema retículo endotelial que es el bazo. Y algunos ganglios en la ingresa. ¿Pero qué tengo? Tengo una masa, en este caso un cáncer de pulmón, que había crecido al mediastino anterior superior y al espacio de su trabajo radicular, que hay hipotensas anterior y hiperintensas anterior y que restringía muchísimo la difusión. También se ven las metástasis mediastínicas y las metástasis axilares. Es muy buena. De hecho, se pelea con el PET. Hay evidencia científica discordante. En el cáncer de próstata parece que la difusión es mejor. En el cáncer de pulmón y en los linfomas parece que el PET es mejor. Pero tiene una ventaja gigantesca. No tiene ningún contraste y no proporcionamos ninguna radiación ionizante. Esto se hace con el paciente en la máquina sin cogerle una vía, sin meterle ningún medio de contacto exógeno. Y la resonancia magnética no tiene radiación ionizante, luego no tiene efectos biológicos. Tiene un problema, que es que tarda mucho más tiempo. Un PET en un estudio, en el PET nuevo que tenemos en mi general, hace un cuerpo completo en de 12 y 15 minutos. Un cuerpo completo de resonancia no menos de 45 minutos. Luego tiene, no todos son ventajas, pero por ejemplo, el paciente es pediátrico, que tiene un linfoma o niño, le va a hacer 15 o 20 estudios previsibles. No es lo mismo radiarle 15 o 20 veces con 15 o 20 TAC más 15 o 20 dosis de glucosa de radioisótopo que hace la resonancia magnética. Al día de hoy se tiende a hacer patrones de alternancia, ¿vale? Pero bueno, para esto sirve. En oncología sirve mucho. Y nos sirve para detectar la recurrencia tumoral. Este es un cáncer de lengua, cada adenopatía que con una adenopatía recidigada, que no está histológicamente. Nos sirve para predecir la respuesta al tratamiento. Si yo tengo una adenopatía, la radio, y el ADC sube, las moléculas de agua se mueve más, podemos decir que está respondiendo. Si el ADC no cambia o baja, podemos decir que hay mala respuesta tumoral. Nos sirve, tenemos mucha utilidad. Cuidado porque la difusión es un fenómeno físico, la restricción de la difusión, pero hay muchas cosas que demuestran. Al final solo tenemos tres alternativas. O difusión restringida, o difusión normal o difusión facilitada. Y en el cuerpo humano pasan, no sé, 300 billones de procesos fisiopatológicos diferenciales. Y todo ello hay que cuadrarlo en las tres causas. Luego, vamos a tener mucho solapamiento. La difusión sola, nos equivocamos, la difusión combinada con el resto de técnicas de imagen es muy útil. Este, por ejemplo, un acceso, un diente picado, un acceso visuoso de la boca, que restringe la difusión. ¿Por qué? Porque la pus tiene mucha osmolaridad. Hay un montón de proteínas que impiden que se muevan las moléculas de agua. Luego, los accesos restringen la difusión. Es muy sensible la valoración de acceso. Pero tienes que tener consideración que el paciente tiene fiebre, que tiene captación, que tiene dematización del resto de tejidos. ¿Vale? Luego hay que tener el resto de cosas. Hay determinados tumores, que son los quistes de epidermoides, también llamados colesteatomas, que están compuestos fundamentalmente de queratina y proteína, que también restringen mucho la difusión. Esto es una imagen estructural, resonancia magnética, todo FLED. No se ve mucho aquí. El B0, el B1000, que es muy hiperintenso y en el ADC es tan hipointenso como el sistema de los afectados. Por eso existe epidermoides. O en este caso, otro acceso cerebral. Habíamos visto un acceso de huello. Puesto un acceso occipital, drenado hace poco en nuestro hospital. Una lesión con captación del manillo, con restricción de la difusión dentro. Eso es un acceso. Se pincha, se saca la PUC, se le da antibiótico y se pica. Hasta ahora hemos tenido en cuenta este modelo. Que llamamos isotrópico. Es decir, asumimos que las moléculas de agua se mueven por igual por ahí en las tres direcciones del espacio. Y eso sabemos que no es verdad. Es un modelo pobre. Que funciona en muchas cosas, pero globalmente pobre. Los modelos matemáticos nuevos, bueno, nuevos, más avanzados, nos dicen que las moléculas de agua en realidad se mueven de manera anisotrópica. Es decir, que no es igual en las diferentes direcciones del espacio. En realidad tienen un movimiento direccional. No en todos los ejes del espacio, sino que fundamentalmente está condicionado su movimiento por la composición celular. Esto es una neurona estándar bastante buena, brillantemente dibuja en PowerPoint por mí. Como veréis, soy un maestro de cosas. Y las moléculas de agua tienden a denoerse gracias a la vaina de mielina en la misma dirección de la molécula. Cuando tenemos discusibilidad libre después de un tiempo delta X, no podemos saber en cuántas direcciones se habrá movido la molécula de agua. Pero cuando tengo la vaina de mielina por narices, por necesidad, la molécula de agua se habrá movido en una u otra dirección, pero en el eje principal de la axón. Y eso lo utilizamos en la práctica clínica y en de mucha utilidad. Y eso ya no tiene un eje como si fuera un esferoide. Si lo utilizamos un... Nuestro modelo matemático ahora es un disoino. Donde los radios no son iguales, son diferentes. ¿Alguien sabe qué significa en matemáticas la palabra tensor? ¿Qué es un tensor? ¿Qué es un tensor? ¿Qué es una aplicación de A y un módulo de espacio en el módulo de espacio o en el módulo de espacio? Es decir, nos permite calcular las relaciones espaciales entre diferentes áreas no presuponiendo que son equivalentes en diferentes direcciones del espacio. Un tensor nos permite calcular en condiciones normales la relación entre los radios y el centro. Es para lo que se utiliza. Así como el seno y el coseno se utilizan para el hipsoide, como la suma es el elemento aditivo, como la recta es el elemento negativo, o como la división es el que nos proporciona diferentes equidades. ¿Vale? Pues el tensor hace eso. Por eso esto se llama tensor de la difusión. Porque hay un grupo de fórmulas matemáticas destinadas a explicarlo. Esta se parece mucho a la que hemos visto antes. El B0, el B1000 y el X, perdón, el B1000 y el X y Z. Con tres direcciones solo no somos capaces de calcularlo. Nos faltan más cámaras, nos faltan más direcciones y eso es la difusión de la palabra clara. Cuando hacemos DTI, Diffusion Tensor Imaging, imagen por traducción de la difusión, hay un montón de parámetros físicos cuando nos sentamos en la consola de resonancia magnética que la expliquen. Lo primero es la intensidad del gradiente, no es lo mismo en 1.5 TEL, que en 1 TEL, que en 3 TEL, que en 7 TEL, que son las resonancias de magnéticas comerciales y demás. Aunque en la investigación hay de 16, 17 y 18 TEL. Pero bueno, el número de direcciones es fundamental, es decir, el número de cámaras, el número de direcciones de oblicuidad en la cual yo obtengo información. Por supuesto, los valores de B, el escasor de corte, un montón de cosas. ¿Y qué podemos hacer con esta imagen del TEL, de la difusión, con esa imagen que yo quiero? Pues puedo, por una parte, hacer una cosa muy bonita que yo llamo populismo radiológico, que es la tractografía, que es obtener algo equivalente a los mapas de sustancia blanca, a los tractos de sustancia blanca, y luego obtener valores cuantitativos, es decir, donde puedo medir cuánto se mueve la molécula de agua. Y he dicho cuánto, y no solo cuánto, sino hacia dos. ¿Por qué? Porque la disoción isotrópica, yo puedo decir cuánto se mueve pero no hacia dos. Aquí puedo decir si en un boxeo las moléculas de agua se mueven fundamentalmente en una dirección o en otra. Si es más probable que se muevan en una dirección de otra y cuánto se mueven si más en una dirección que en otra. Pues tenemos muchísima más información. Este mapa os suena, ¿lo habéis visto alguna vez algo parecido, una puntita parecida a este? Es que obtenemos la misma en todos los hospitales, en todos los días. Esta es una imagen culta nuestra del hospital. Hablamos de la disoción de la fraccional porque tenemos unas imágenes que nos explican que los movimientos de las moléculas de agua son diferentes en cada boxeo y más probable en una dirección del espacio o en otra. Y por convención se creó un código de colores. Igual que en el efecto Doppler hay un código de colores rojo y azul. Pues aquí se genera un código de colores con las dos direcciones principales. En el rojo para el cuerpo galloso y cuerpo galloso izquierda, derecha. En el azul arriba-abajo tengo la cápsula interna con el tracto cortico-espinal y verde adelante-atrás. Por ejemplo, este es el círculo fronto-occipital que es delante-alante. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Por un montón de cosas. Siempre y cuando tengamos dos ideas muy claras sobre qué no es esto. ¿He hablado de impulso nervioso alguna vez en esta clase? No. No medimos eso. Y lo que vemos en tractografía no son fibras nerviosas, son lo que yo llamo una representación artística. Cuando tengo a los residentes y hago una tractografía y digo los pelos, se me ríen. Creo que estoy de broma. Eso no son fibras de sustancia blanca. Son una hermosa representación artística en el caso de mi hospital de los ingenieros de Philips. Pero de sustancia blanca eso no tiene nada. De axón. Ahora, ¿es un equivalente anatómico? Sí. Con respecto a impulso nervioso hay un experimento muy interesante. Si, por ejemplo, a ti le cortamos la cabeza ahora mismo, la metemos en hielo, la llevamos muy rápido a la resa en el PTS que tardamos tres minutos en llegar y hacemos una tractografía a tu cabeza seccionada, si llegamos lo suficientemente pronto como para que no se empiecen a pudrir los tejidos podemos obtener una tractografía de su cerebro. De hecho, se hace en los estudios de resonancia magnética post-morte. Sabiendo todo lo que no es podemos utilizarla y podemos leerla en la práctica. Para empezar podemos deducir aproximadamente dónde están los tractos de sustancia magnética principales. Hacia dónde se mueven y si funcionan más o menos bien. Por ejemplo, si tengo una enfermedad como la esclerosis múltiple desmielinizante el agua ya no se moverá de una manera tan direccional pues lo puedo ver y podemos ver alteraciones en el movimiento de la molécula de agua antes de que en las secuencias normales de resonancia magnética llovía placas desmielinizantes por ejemplo. Y podemos hacer muchas ¿vale? Podemos medir el ADC alisotropía funcional o el coincidente de la difusión podemos comparar lesiones podemos comparar tejidos podemos comparar un paciente con otro podemos comparar un paciente a lo largo del tiempo porque todo lo cuantitativo es muy bueno y el problema de la resonancia magnética es que todo eso del T1 y del T2 no es cuantitativo es cualitativo pero no podemos medir nada y en la difusión sí podemos medir cosas que además sabemos que son razonablemente reproducibles. Estos son casos clínicos nuestros Don Chabella bastante puchos que nos llevó neonatos tenía un problema de la sustancia blanca una enfermedad de Rammus en que hubo una esteropatía pediátrica muy grave que genera una desmielinización brutal este es un T2 al poco de vida y esto es unos 6 o 7 meses después esto es un T2 más o menos normal y aquí tenemos un exceso de agua libre la mielina se había perdido cuando tengo mielina pues tengo un cuerpo que yo si no trato los córticos espinales razonablemente bueno este es el mapa de ADC en color pero cuando perdió la mielina apenas veíamos los trato córticos espinales y prácticamente nada más las moléculas de agua ya no estaban condicionadas no se movían hacia donde se tenían y eso nos explica razonablemente bien que el impulso nervioso no puede funcionar porque la vaina de mielina lo que nos permitía era mantener los gradientes eléctricos mucho más evidentes dentro de la neurona y fuera y cuando no hay vaina de mielina el impulso nervioso se va a dar pues eso nos dicen de una manera indirecta pero esa sustancia larga hemos perdido nuestro patrón de colores luego las cosas no se mueven como se tienen como puesto a la pirámide pacientes con displasias corticales un paciente con un tumor donde la tractografía nos permite definir cuáles son los principales trato de sustancias largas que hay y etc ¿vale? y esto que sirven en hospitales porque aquí hay mucha investigación pero luego para los pacientes resulta que no sirve para todo ¿cuántos tractos de sustancias largas hay? pues los que queráis coge un libro de anatomía y lo estudiáis todos 400, 500, 600 y no todos sirven ¿por qué? porque resulta que no todos son verdades como tanto en la anatomía como hasta el siglo XIX decíamos que los hombres teníamos una costilla menos eso no funciona fundamentalmente fundamentalmente somos muy robustos viendo dos grandes tractos de sustancias largas el primero es el más grande de todos que es el tracto cortico-spinal que es el que lleva la información motora del homúnculo de Penfield motor del córtex frontal al primer ganglio a la primera sinapsis ¿vale? y el segundo que también somos bastante robustos es el partículo 4 que era el de la función lingüística el que une Broca y Bernicke y luego lo que quiera pues mira esta mañana hemos hecho un paciente que va a operarse el lunes de una discusión cortical y nos está viendo las radiaciones tarámicas anteriores del partículo frontocipital inferno pues sí ¿ha servido para algo? yo soy escéptico pero cuando hacemos esto sí ayudamos mucho a nuestro paciente ¿vale? la tractografía la podemos hacer de diferentes maneras puede ser probabilística o determinística en función del abordaje físico puede ser manual podemos utilizar software que en base a otros pacientes nos sacan los tractos de manera automática ahí hay mucha abordaje este paciente si acordáis es el mismo que vimos antes el tumor cipro ¿os suena la foto? sí algunos sí pues esto que hemos hecho aquí es el fascículo arcuato que es el principal implicado en la función lingüística y podemos decir que el arcuato está por detrás y medial a la lesión de manera que amigos de un cirujano entre ahí que no se va a llevar el fascículo arcuato por delante ¿por qué? porque lesionar la principal fibra de sustancia blanca de una función es tan severo o más como el área cortical asocial si yo evito el broca y evito el vernique para que el paciente siga hablando pero me cargo el arcuato no van a funcionar ninguno de los dos amigos si yo tengo si yo tengo una central nuclear y una bombilla y corto el cable es perfecto que la central nuclear funcione la bombilla también pero sin cable no funciona hay que mantener la integridad de todo con la resonancia magnética funcional bond estudiamos el córtex con la tractografía estudiamos de manera aproximada pero útil las fibras de sustancia blanca que conectan córtex con córtex o córtex con el resto es una información complementar esta era la funcional que se le hizo este paciente sobreimpresa pues este paciente lo pillaron este hipoquirúrgico cero secuela lingüística teniendo una lesión junto al área de bloca en un sitio relativamente peligroso este paciente tiene aquí este patata esta es una imagen entre dos este es el mapa de C fijaos que es muy hipointenso eso que quiere decir que era muy hipercelular y cuáles son los tumores hipercelulares por excelencia en esa zona del cerebro o los meningión fijaos que interesante que por delante tiene una zona de hiperintensidad en la del C y eso que quiere decir eso es el tema hemos hablado de exceso de restricción de difusión pero cuando hay mucha agua libre si os da un golpe se os hincha lo que haya edema habrá más moléculas de agua que se mueven más luego mi ADC será más hiperintenso pues a ese paciente le hicimos una tractografía para saber que dónde estaba el tracto cuántico-aspiral que estaba por delante luego señor neurocirfano entre por aquí a estar relativamente tranquilo lleves el tumor porque es poco probable que usted lesione el tracto más importante de toda nuestra data paciente trasparto de lo mismo lesión paleta derecha internida radiada recta dios mío dónde está el tracto cortico-aspiral para no llevándolo por delante pues está justo por delante esta es la lesión esta es el tracto cortico-aspiral y una funcional también motora para saber dónde está el área ¿vale? ¿podemos hacer también? pues sí pues mira esto es una tractografía de los meridios ópticos esto es una tractografía de los trigéminos podemos estudiar tractos de sustancias blancas muy pronto vamos a hablar yo estoy hecho polvo no sé vosotros estaréis un poco hartos no sé porque queremos merendar yo quiero merendar ¿cuáles son las conclusiones? que creo que como debemos resumir por una parte que la imagen funcional la tenemos ya en prácticamente todos los hospitales medicina nuclear tiene una parte importante y los radiólogos también tenemos que la tenemos en cualquier hospital que difusión de esto aquí en este centro se hace y se hace en motriz y se hace en base y cualquier centro no tenga una resonancia pública no todo el mundo hace todo pero sí suficiente como para decir yo hago de esto y me lo tengo que saber y que proporciona información que a día de hoy es fundamental en el manejo de los partidos de esta gente ¿vale? la imagen que nos va a permitir detectar zonas de activación cuartical concreta y poder estudiar fundamentalmente la práctica clínica tanto en zonas lingüísticas como motoras y sensibles y eso de que hay especialmente relevancia en la planificación y que la imagen de tensión de la difusión y su derivada bonita con los pelillos de la tractografía nos da sobre todo información anatómica y funcional de esos tractos de sustancias ¿de acuerdo? ¿y cuál es mi opinión? pues que es necesario conocer las bases físicas aunque sea de un fote médico que no tiene tampoco una gran formación física ¿por qué? porque con eso podremos entender los procesos nos sea más sencillo saber qué estamos haciendo para conocer la indicación del estudio y sus utilidades y sobre todo la interpretación de la facultad y ya está con eso hemos acabado estos son nuestros e-mails el mío y el de nuestra sección neurobiología HIVN si tenéis alguna duda me la podéis preguntar ahora si tenéis alguna curiosidad o interés a esto y queréis alguna vez algo de nosotros pues estamos en trauma en la planta cero en las resonancias magnéticas y pues estéis bienvenidos para cualquier día que queráis venir a visitarnos lo que sea muchas gracias 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 gracias